www.feyyaz.com Entonces la vida se afuera. Tenemos un gran esfuerzo. Seguimos un gran esfuerzo. ¡Ah! ¡Dóxan, Dio! ¡Dóxan, Dio! ¡Dóxan, Dio! ¡Dios! Como recordaba, hoy era el nuevo campo. Empezamos a casa y usamos, hicimos en casa. Era la primera fase, la segunda fase. Y entramos en la segunda fase y al que terminamos en la hora. La segunda fase, la sexta fase, y vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.